México cuenta con potencial humano y económico suficiente para posicionarse en un futuro cercano como la economía líder en América Latina, aseguró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No obstante, reconoció que todavía hay retos por resolver, como la implementación de medidas para incrementar la productividad laboral, la cual se reflejaría en mayor competitividad para las empresas del país. En su informe semanal, donde realizó un comparativo económico entre México y Brasil, la dependencia expuso que con esos dos mecanismos sumados a niveles de ahorro e inversión es posible mejorar el bienestar de los hogares. Destacó que desde el año 2000 México ha tenido un coeficiente de ahorro como porcentaje del Producto Interno Bruto, PIB, mayores en más de seis puntos porcentuales respecto a Brasil, es decir, de 24.5% frente a 17.9% de la nación carioca.